Don Manuel Cañón De aquella cantina Con la bandereta Salí a cantar De a uno de la galla Tocó la cantina Que a la bandereta Me la hizo sobrar Manuel Cañón Con la muñeca encadenada Manuel Cañón Esa encadenada Que compuente A mi gallina Salí a la nieve Que no se congele Manuel Cañón Por pasado diez años Y volvió el planeta Ya no hay más gallo Hoy lo llaman Niño Pasó tanto tiempo Si la bandereta Desinfluyó la caída Se hizo mariposa Ya no hay más gallo Este es el hogarito Ahora un muchacho Y otra bandereta Que la canta En mi mozolito Y solo la usa Para hacer pipí Con la muñeca encadenada Que no se congele Manuel Cañón Desencarada De cojúente Con mi gallina Ya no hay más gallo Pero no se congele Manuel Cañón ¡Gracias!